Vale, hoy de cara, digamos, a ir otra vez al varador de Olite, que es nuestro próximo destino, vamos a hacer, digamos, una pequeña ruta en coche, diferente que va a ser en las Bárdenas Reales, que es como una especie de mini desierto, podríamos decir, es como casi desierto. Y a ver qué tal. Nada más empezar la ruta te recomiendan que vayas despacio, porque la carretera no está asfaltada y puedes levantar mucho polvo. En cualquier momento de la ruta te puedes parar y hacer las fotos que quieras. Y ahora sí voy a hacer un poco el payaso. Durante el camino vimos algún que otro influencer con vestido de noche haciéndose unas fotos espectaculares. Lo más importante de ver de las Bárdenas Reales es esa montaña de piedra y tierra que según nos dijeron en cualquier momento se caerá. Después de nuestra visita a las Bárdenas Reales llegamos a Olite. Al llegar descubrimos una cervecería artesana llamada El Holandés Errante, que según nos contaron el dueño era un holandés que realmente hacía rutas, era un poco nómada, y decidió quedarse en Olite porque conoció a su mujer. Que entre la cerveza, esa que os he mostrado, y además que te viene un... Eso, la copa de bienvenida de los paradores, y eso pues estoy un poco pilipe. Pero bueno, bien. Sin duda la Olite tiene mucha marcha. Bueno, hoy tenemos intención. Por la mañana vamos a ir a las bodegas Ochoa, que son muy conocidas, y por la tarde a lo mejor probablemente ya veremos, pero a lo mejor será el castillo. Y tengo intención de comprar aquí unos barquitos que les encantan a mis padres. Y les puede gustar esos de ahí porque tienen muchos sabores. Llegamos a las bodegas Ochoa, que es una bodega que llevan dos hermanas. Es una bodega familiar que inició el abuelo y que continúa generaciones más tarde. La bodega tiene el sello de ecológico y esto quiere decir que no utilizan pesticidas. Después de nuestra visita hicimos una pequeña cata de los productos Ochoa. Y sí, después de la cata volvimos al El Holandés Errante para tomarnos otra cerveza, y además comprar una breve botella de llave. La llave de David Jones. Por la tarde visitamos el castillo de Olite, que en realidad es un palacio. Lleno de lujos y excentricidades, el palacio llegó a tener jirafas, leones y aves exóticas. Por capricho del rey de turno. Sin lugar a dudas el palacio es el más grande y bonito que he visto en mi vida. Pasamos del desierto, hemos estado en el desierto y ahora vamos a irnos a la selva. Y es concretamente la selva de Irati, que es la segunda selva más grande de Europa. La primera es la selva negra de Alemania. A ver qué tal. Antes de llegar a la selva de Irati hicimos una pequeña parada en una fábrica de armas antigua, que aunque en ruinas tenía mucha historia detrás. Nuestra intención para la selva de Irati era simplemente dar un pequeño paseo. No estábamos preparados para una ruta de montaña. A ver, os habréis dado cuenta que voy divina por la selva con mi bolsito y mis zapatillas poco apropiadas para este terreno. Bueno, es básicamente porque digo, ah, vamos para allá, pero no sé, sin haber investigado mucho. Y aunque voy divina de Madrid, no voy muy de campo, pero creo que ha sido un poquillo maravillado. Es buen sitio, es muy bonito para hacer rutas. O sea, en plan, menos rutas, en plan de llevar montaña. No puedes acampar, pero para ir bien más preparados de lo que vamos nosotros. No obstante, el paisaje me da pena, lo sé, desde luego. Por la tarde, perdiéndonos en las calles de Olite, descubrimos el Etnocentrum. El Etnocentrum es un museo del vino muy recomendable, cuya entrada es gratuita. De las cosas que más me impresionaron fueron las gafas de realidad virtual, en la que te explicaban desde dentro del viñedo todo el proceso de la planta. Para finalizar, nos dejaron a degustar unos vinos de Navarra. Sin lugar a dudas, puedo decir que recomiendo el Etnocentrum. Ha estado muy bien entre la visita virtual, la cantidad de vídeos y además. La entrada es gratuita y eso me ha sorprendido porque además es que nos han dado una copa de vino a elegir. Yo he elegido, por ejemplo, un rosado, que es típico de Navarra. Y Luis ha elegido un motinto y es gratuito. Me ha sorprendido muchísimo. Bueno, hoy tenemos el día de ruta. Vamos ya a irnos ya al Parador de Segovia, donde será nuestro último destino, nuestro último parador. Y en el día de hoy básicamente va a ser, porque tenemos mucho trayecto por delante, como cuatro horas, cinco, de ir en coche, desde el Parador de Olite hasta el de Segovia. Así que tranquilamente iremos toda la ruta y por la tarde aprovecharemos que el Parador de Segovia tiene piscina. Así que será tarde de relax. El Parador de Segovia podría entrar en la categoría de moderno. Y a priori parece que está muy orientado al turismo de invierno, ya que tiene no solo piscina exterior, sino también interior. Bueno, hoy nos vamos a ir a hacer piragüismo a las hoces del Duratón, que la verdad tiene muy buena pinta. La ruta en canoa por las hoces del Duratón tiene su belleza por la cantidad de naturaleza y fauna que te puedes encontrar en el camino. Y sobre todo por los buitres, que vuelan muy bajo y resultan intimidantes. Pues es posible que a lo mejor no pueda apreciarse, pero los buitres están volando muy, muy bajo y es impresionante. Como consejo diría que los que queréis disfrutar realmente de la naturaleza, como por ejemplo es mi caso, merece la pena madrugar un poco porque esto se masifica brutal, brutalmente. Y además es que hace muchísimo ruido la gente y los animales en general se apartan. Así que merece la pena madrugar un poco, venir prontito, disfrutar de la naturaleza y irse, irse después. Corriendo, porque luego esto ya te digo que se pone hasta arriba. Con la llegada de la gente decidimos irnos y por la tarde hacer una pequeña escapada a Segovia para hacer unas pocas compras. Había llegado el momento de comprar algunos souvenirs. El tema de las compras en Segovia se nos ha ido un poquito de las manos, pero es que, hijo de, hay un montón de tiendas nuevas, o tiendas que no se ven en Madrid, ¿sabes? Y además de productos típicos de Segovia, pues entonces ahí lo hemos comprado, pues os podéis imaginar. Y de productos típicos de aquí, obviamente. Y es que genial, es que ha sido genial. Volvimos a tiempo al parador para ver a los conejitos que rodean la piscina. Vale, hoy es nuestro último día en Segovia y, bueno, podríamos decir incluso nuestra última día de vacaciones. Y, bueno, esta mañana hemos estado descansando, porque estábamos muy cansados de todas las actividades y todo lo que hemos hecho. Y ahora, esta tarde, vamos a ver realmente la ciudad de Segovia. Vamos a sumergirnos, digamos, en Segovia. Y para terminar, esta noche tenemos una ruta nocturna de leyendas de Segovia. Así que tiene muy buena cuenta. Un buen final. De las cosas más características de Segovia es, sin duda, el acueducto del que os recomiendo, La Leyenda del Diablo. Una de las cosas que más ganas teníamos de ver era el Alcázar. Una buena visita muy bien estructurada que, pagando un poco más, podías subir a la torre. Pero te avisan de antemano la cantidad de escalones que tienes que subir por si te echas atrás. El Alcázar era una verdadera fortaleza. Sobre todo por el pozo enorme de la entrada. Los reyes católicos llegaron a alojarse en él. Y tiene una sala de armas muy interesante. Tras nuestra visita al Alcázar y los principales monumentos que queríamos ver, procedimos a ir a la ruta nocturna. La ruta terminó en el propio Alcázar al anochecer, que estaba muy bien iluminado. Y con estas imágenes de la Segovia nocturna, finaliza aquí el vídeo de las vacaciones 2022. Por supuesto, a la vuelta de las vacaciones, y después de tanta tralla que le hemos metido el coche, hay que mimarle un poco. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con espuma multicolor? Quédate al final del vídeo y lo entenderás. ¡Gracias! ¡Gracias!